¡Cheja! Pues buenas noches amigos Ya me pedí mi elote ¿que les parece? Ahí te voy a proponer matrimonio ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video Seguimos en nuestro tour por La Ribera Maya Estamos en Cancún aquí con Fanny Y se me sigue el gallo También refrescante para los pies Nos estamos quedando amigos en un hotel que se llama Celina en la laguna de Cancún donde hay cocodrilos y Fanny le tiene miedo a los cocodrilos miren que rica piscina amigos aquí nos vamos a estar quedando un par de nochecitas en Cancún, muchísimas gracias Selena por dejarnos quedarnos dos noches aquí ahorita vamos a buscar nuestros cuartos, les voy a mostrar eso también y luego nos vamos a desayunar, porque ya tenemos hambre y tenemos que hacer muchas cosas hoy miren amigos, nos tocó el 4304, número 3, la suerte y este es wow, nuestra suite Fanny miren, discos de vinil que bonito, Juan José quien es Juan José? la cama amigos, un nidito de amor a la madre, que salto esta bueno? cuidado a mis pies, si esta rico es una prueba de cama, la prueba de cama es brincar brincar? no, no, está bien yo no decía brincar así, tontito se fue el que se me fue el aire lo malo es que lo sentí mi escritorio donde voy a editar muchos videos y tenemos vista de cocodrilos la hermosa vista de la laguna de los cocodrilos aquí en Cancún los cocodrilos es que mira ahí está el lago y ya no hay palitos para dividir pues amigos el plan de hoy y mientras desayunamos les comento, vamos a ir en la noche a una cita romántica ahí te voy a proponer matrimonio tú no escuchaste vamos a ir en un yate primera vez que me voy a subir un yate último modelo así super cool ah sí, las motocicletas vamos a hacer motocicletas, motos acuáticas también estoy emocionadizo por eso porque nunca he hecho eso, ay gracias a esto lo cortas, deditos si salgo yo llegas al millones de escritores entonces si te grabo aprovechito miren omelette y hot cakes super cuingo bye bye mmmm una de pollo y dos de miel pero que son esos salbutes de que están rellenos perdón de pollo, de asada, de cochinita, de lomo, de relleno negro ¿y en la tortilla es relleno o es...? no, esa nomás se hace unos salbutes por favor salbutes es este... de banero se me pica mucho pues como nos quedamos con el diente picado ahorita nos encontramos amigos en el parque de las palapas tan conocida porque en las noches hay muchos puestos de marquesitas entre otras muchas cosas que ya ni recuerdo porque vine una vez hace mucho tiempo pero de las mañanas que se ponen esos puestitos que están viendo aquí y compramos salbutes vamos a probar primero este... no, ¿cuál es lo que picaba? este lo que picaba, ¿verdad? y se ve súper rico la... la... la masita no sé si es tortilla, creo que sí, ¿no? pero está como que... doradita por dentro, por fuera y por dentro es aire o algo así, entonces parece que está súper suavecita como nos dijo no sé de qué es este, creo que es de... creo que es de puerco, ¿no? no sé qué es, creo que sí es puerco tiene... le ponen col, lechuga... y nosotros le pusimos muchísima, muchísima salsa comida callejera cancunense provecho está riquísimo ¿ah, sí? y no pica nada yo creo que me dio con cara de... de japonés y me dijo, pica, cuidado amigo, cuidado, pica sí pica, pero no pica más que unos... unas sabritas Fleming Hot uy, está riquísimo te juro que está riquísimo, o sea, wow, está riquísimo no estoy mintiendo para nada, me ha encantado un 10 completamente, un 10, está riquísimo wow, y a quien no le gusta nada que sea como frito como frito pero esto está riquísimo no, está riquísimo no, sí está riquísimo de ahí le echamos más salsa, eh llevamos todo lo que sea frito a ver, sí es como una gordita, no tan grasosa, ¿verdad? sin relleno gordita, sin relleno pero súper suavecito ¿te gustó? ya ni lo dijiste ¿está bueno? sí, ni inventé y está 60 pesos, 3 miren, 3 bueno, bonito y barato estos está caro la coca chiquita, 20 pesos pero bueno, hay Oxxos por acá es para marearnos un poco en la moto pues amigos, estamos con la gente de Living Ocean Life aquí en la zona hotelera tienen pues un embarcadero tienen sus yates y todo lo primero que vamos a hacer es lo que les comentamos vamos a hacer, van a hacer motos acuáticas, ¿verdad? Gabriela es la que nos ha regalado estos estos traguitos si gustan tomar asiento, por favor oh wow, gracias Gabriela, aquí hay cocodrilos, ¿verdad? claro y nos vamos a ver con suerte o con mala suerte hay de no alimentar a los cocodrilos, ¿eh? si no es con nuestros cuerpos, no los alimenten buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes, ¿cómo están? se ve veloz es el de arranque y parar ok acuérdate la moto no tiene freno el freno es dejar velocidad hay que alejarnos y tiene mucha ciencia tú vas a ir abrazada de mí, ¿eh? ¿yo voy a ir también en esta? no pido, pido a alguien privado confía en mí, confía en mí no creo que te vas a caer no 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 te vas a caer a la madre no te vayas a voltear, por favor no te vas no te vas a caer ya, ya, ya que buena vida amigos que hermoso lugar ¿qué más estás haciendo esta de portacolos? una niña y una abuelita ¿verdad? o sea una señora ancianita muy canosa están como por allá, no creo que lo vean Ahí se ve, la primera. Pues ahora sí ya de regreso al yate. Por acá vamos rápido. No, loquísimo, ¿eh? Solo que no vimos cocodrilo. Me siento engañado. Me siento timado. Amigos, no, y después de esa experiencia loquísima que mi cabello ya está súper revuelto, miren en qué tremendo yate nos vamos a ir, amigos. Miren esas llantotas mamalonas, jiria. Nada más que Otelo, ¿eh? ¿Cómo la ves, amor? Buen, este sí me gusta. Nuestro capitán, ¿verdad? ¿Cómo se llama? José Luis, un gusto. Pues vamos a ir con José Luis y Omar, que está por ahí atrás chambeando porque ya van a despegar la nave. ¿Qué tal maneje? Maneje bien, ¿verdad? O sea, manejo súper bien, pero demasiado rápido. Y me da considerar porque creo que nunca habías manejado una moto, ¿sí? Como acuática, pues no. Exacto. Lo que me da, o sea, no me dan miedo a las motos, me daba miedo caerme y en serio encontrarme un cocodrilo porque se me dijeron, no sé si era broma, pero que cinco minutos teníamos para que no se hundiera el bote. Este es nuestro yate tour. Le voy a mostrar mi yate. Ah, mira. Nada más bajando, en el primer nivel tenemos nuestro comedor, nuestra cocinita. Una área recreativa para que te sientes aquí y disfrutes. Espérate, ¿qué es esto? El baño. Ah, esto es un baño. Nunca había entrado al baño de un yate, parece de avión. Y ahora sí, el room tour de yate. Aquí está la cama, aquí tenemos... Ay, esto no. Y a ver aquí. Ay, aquí tampoco. Aquí está la cama. Pues buenas noches, amigos. Y mira, tienes para ver las estrellas. Nada más le falta un lugar más donde mostrarles que es en la mera punta del yate. Esta es la zona VIP, amigos. Acá, si no eres nuestro amigo, no te invitamos. Vamos a pasar el puente donde cambiamos de agua, de agua dulce, de agua salada. Qué miedo. Agáchense. Este es el de Jack Sparrow, el otro es de... ¿Por qué Want Peace? Amigos, y ya con el sunset puesto, miren la mesa puesta. Delicioso. Qué rico. No me siento ya. Vida de rico de Camilo. ¿Qué te parece la sorpresa que te regalé? Muy bonito. La verdad es que está muy padre. Deben de aprovechar. O sea, si pueden hacerlo, aprovechenlo. Yo creo que es la mejor manera de disfrutar el mar. Y vean esto además. No, yo estoy alucinada. Yo sé, nada más me faltó el anillo. Y arrodillarme. Oye, porque lo hemos hablado, ¿no? Y yo le dije, ya, en serio, dime la verdad. Hoy vas a ver un buen tributo. Y no, y estábamos acostados justamente allá. Ahí está, yo estoy emocionada. Oye, se ve bien bonito, mira. Amigos, y ahora sí ya. El Sunset. El último, los últimos minutos, segundos del Sunset. En la otra parte del mundo. Amigos, y adivinen qué. Después de esa hermosa experiencia de yate, volvimos al parque de Las Palapas por su respectiva marquesita. Este parque de noche se pone mucho más activo. Hay mucha. Todos vienen por su marquesita. Este es el queso de bola. Sí. Este es el queso de bola. Es como este. Ah, y se llama queso de bola porque viene en una bola. Y es de ralas. Amigos, Fanny se pidió su marquesita. Yo me pedí mi elote. ¿Qué les parece? Está padre. Puedo venir y traer su mega elote. ¿Qué les parece? No, mentira. Acá tengo el mío. Yo le tengo más chiquito. Eso no más. ¿Qué le echarías? Nada más. Creo. ¿Esta? ¿No sepas? Sí. Dice que sí. A ver. Me dijeron que esta. Provecho, amigos. Itadakimasu. Buenas noches. Porque aquí ya es noches y estamos cenando un elotito. Se me metió el chile por la garganta. Ahí sí pica. Corte, corte. No puede. No hay pierde con un elote. Comenten qué prefieren. ¿El queso o elote? Yo los dos. ¿Vas a invitar a tu marquesita? Lo raro de la marquesita que cuando la ponen por primera vez es que es dulce y saladísimo a la vez. El queso de bola es muy salado y le echan Nutella y todo lo demás que es una convención muy exótica pero lo vale. Y como es, amigos, es el final del video. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias por acompañarnos. Siempre nos acompañan ustedes aquí solitos pero siempre están con ambos bien acompañados con ustedes. Provechito. Espero que estén comiendo bien y nos vemos en un próximo video. Cuéntenos mucho. Bye, bye. 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 Bye.